Mis expectativas antes de entrar a la Barna era ampliar mis conocimientos a nivel de negocio, de manejo de personas, que pudiese desarrollar aún más y afianzar lo que son mis competencias. Hemos creado un vínculo profesional en la cual me ha ayudado significativamente a la hora de ejecutar todo lo que he aprendido aquí. Es el programa más importante que yo he hecho para nivel de desarrollo personal, básicamente un proyecto de vida que yo sé que va a dar mucho más frutos a lo largo de mi camino y la trayectoria de mi carrera.